Que tienes algo nuevo que contar Y esa es la mujer, no me digas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde Y como es que En mi lugar se enamoró de ti ¿De dónde hay oye? ¿Para qué dedica al tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es una luz Que me ha robado todo Y como es que En mi lugar se enamoró de ti ¿De dónde hay oye? ¿Para qué dedica al tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Yo estaré celoso de perderte Y así canté ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida?